Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida vendiendo tu vida Yo te dije piensa lo que dices No ves que la vida es como un columpio Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja eso duele mucho Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida vendiendo tu vida Y yo muy contento Y era Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento No es que tenga Y odio contigo Ni quiera desearte Yo la mala suerte Pero si viviré agradecido Si en este momento te lleva a la muerte Y ya lo ves Hoy te encuentras perdida vendiendo tu vida Y yo muy contento Y era Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento Y que de repente se lo lleve el viento Gracias por ver el video